Peñarol inicia acciones legales contra Akelova. Un 9 fue ofrecido a Peñarol. Matías de los Santos es no jugador de Liverpool y posible truque entre San Lorenzo y Peñarol. Empecemos. Empezamos con lo legal, porque Peñarol inició acciones legales contra Akelova. El mancha asegura que el marfileño tiene un acuerdo firmado, o sea, un precontrato, y decidió ir a Cholos, o sea, Tijuana, omitiendo esto. El club va a ir a la FIFA y pedir el resarcimiento económico que aún no se sabe de cuánto es. También, supuestamente, rumor, Edgardo Novik está viajando a Suiza para ir personalmente. No se puede creer, porque Akelova estaba a un paso de venir a Peñarol, y de la nada ahora vamos a demandarlo, o sea, no tiene sentido, pero bueno, así es Peñarol, un jugador que a mí me hubiese encantado si llegaba, pero finalmente se va a la Liga de MX, al Tijuana. Obviamente, todo esto es más por lo económico, porque el Tijuana tiene una mejor oferta, una oferta millonaria, y Peñarol no te ofrece casi nada. Pero tal, ojalá le vaya mal, y eso. Pasamos a otro tema, que es que un 9 fue ofrecido a Peñarol. ¡Ojito, eh! Ex-Gremio, ex-Santos, ex-Corinthians, ex-Atlético Mineiro, ex-Dinamo de Kiev. Estoy hablando de André Felipe, ¿ok? 1 metro 84, 33 años, y está libre, ¿ok? No, no, no valería un peso traerlo. Y está libre, está a su paso por el Ponte Preta del Brasileirao B. Ahí ya no me gusta tanto, porque si quedás libre en el Brasileirao B, ya hay cosas raras. Y es que, igual, se nos está terminando el tiempo, porque acuérdense, aquel OVA no va a llegar, y se cayó también lo de Maxi Gómez, o es casi imposible que se dé. Se nos está terminando el tiempo, quedan 6 días de mercado. O sea, no sé qué podemos encontrar en estos 6 días. Más vale que en España, que está Rublio, traiga algo. Porque si no, no tiene sentido, porque fue. Pero, está, no sé si sería lo mejor que llegue, principalmente por el tema futbolístico, el tema de edad, si fuese más alto, capaz que me gustaría más. Si me dice 1.90, y yo te lo traigo igual, para que me cabecéis los últimos minutos, y que Maxi Silvera sea el titular. Si, lo jugaría, lo traería igual. Pero, ya, un 1.84, Brasileirao B, no sé si es lo mejor. Pero, bueno, ustedes díganme en los comentarios, si les gustaría su llegada. Fue parecido André Felipe. Pasamos al posible truque entre un equipo argentino y un equipo uruguayo. Estoy hablando de San Lorenzo y Peñarol. Hace tiempo ya se había hablado de este posible intercambio de jugadores, pero había quedado en el olvido, porque Ángel González había tenido un gran rendimiento. Bueno, ahora volvió a sonar. ¿Y qué pasa? Que como Matías de los Santos no va a venir a Peñarol, y después le digo lo que pasó con él, Fabricio Formiliano puede volver a vestir la camiseta aurinegra. Sí, el sagro de 31 años, que no jugó en ningún partido en San Lorenzo, interesa en un posible truque entre él y Ángel González. Esto también va por parte de que ambos liberarían un cupo de extranjero, lo cual es bastante importante. Y también podemos ver que en las últimas convocaciones de Peñarol, Ángel González no estuvo presente. En la última, era obvio que, ¿cómo es? Que se iba a ir. Entonces, a mí sinceramente me gustaría. Ahora, hay que ver el rendimiento de Formiliano. Cómo está físicamente, si puede jugar algún partido. Habría que hacer más una búsqueda profundo, ¿ok? Porque si está todo roto con Matías de los Santos, no. Porque Ángel González, aunque sea, últimamente me estaba gustando con Aguirre. El único técnico con el que me gustó. Y está, eso básicamente. Imposible truque entre Fabricio Formiliano y Ángel Speedy González. Díganme ustedes qué les parece. Yo no sé si es lo mejor. Depende mucho si... Si Formiliano está en un buen nivel, sí. Porque necesitamos zagueros. Pero si no está en buen nivel y no está bien físicamente, por algo será que no viene de jugar ningún partido en San Lorenzo. Entonces, no sé ni qué decir. Pero está, eso. Pasamos, por último, al último tema. Que es el de Matías de los Santos. Sí, el zaguero que quedó libre tras sus pasos por Vélez. El 14. Matías de los Santos viajó a Uruguay para hacerse las revisiones médicas, bla bla bla. Ya sabemos, lo dije en varios videos. Pasó de dos años de contrato a uno. Y claro, el nuevo contrato de Piñarol era un año con contrato a rendimiento. Eso queríamos hacer con Abel Hernández. Pero finalmente se fue a Rosario Central. ¿Y qué hizo Liverpool? Y aceleró. Vio que rechazó y dijo, fa, yo te ofrezco un año, sí, tranquilito, sin contrato a rendimiento y ya está. Y claro, el loco ya como rescindió contrato con Vélez, ya volver no puede. ¿Y qué prefiere? Ir a Peñarol y que cobre poco, porque seguramente está todo roto y no jugar. O preferir a Liverpool, capaz que cobrar un poco menos, o no sé, y ganar más. Entonces, Matías de los Santos es nuevo jugador de Liverpool. Los negros y azules refuerzan bien su parte defensiva. Está todo claro que la va a romper, porque tenemos una mufa encima, una mufa encima tenemos y la va a romper seguramente. Pero está, eso pasa con cualquier jugador que estuvo cerca de llegar a Piñarol y no llegó. Ok, vamos a repasar. Aqueloba, ya descartado. Maxi Gómez, descartado. No, no se avanzó el tema de Juan Cruz de los Santos y Santiago Díaz, ojalá que se dé. Después, fue ofrecido a Peñarol, un 9, que necesitamos cerrar un 9 ya, aunque sea alguno. André Felipe, ex pasado en Brasil, muy buenos clubes, como son Gremio, como son Corinthians, como son Santos, eso, básicamente. Aunque quedó libre tras el paso por la B del Brasililado, no está tan bueno por lo futbolístico, no sé qué va a hacer Peñarol. Edgardo Novi, que está dejando a Suiza para resolver personalmente lo de Aqueloba, y aunque sea ganar un poquito de plata para invertir en los jugadores. Posible truque entre Fabrizio Formiliano y Ángel González. Y Matías de los Santos, como dije anteriormente, se va a Liverpool. Yo no sé ni qué decir, la verdad. Este mercado de pases no me está gustando para nada. Y creo que es el único que estoy haciendo videos casi a diario, básicamente. También Leonardo Zaquira ya fue presentado en las redes oficiales, que no me gustó mucho los hinchas, diciendo que, no sé, Aqueloba era un poquito más morenito y eso. ¿Por qué? Porque el loco seguramente vaya a entrar a ver qué dicen los hinchas de él, y están hablando de otro jugador. Entonces, yo creo que es momento de todos callarnos la boca, ver rendimientos y ahí sacar conclusiones. Mismo caso que Gastón Ramírez, y eso básicamente. Yo tengo mucha fe en él, y tengo ganas de verlo en cancha. Si les gustó el video, no olviden de dejar un like, suscríbanse, les mando un saludo enorme. Nos vemos. Gracias. Gracias.